estos son los ingredientes para hacer el potaje de alubias blancas o yo le digo habichuelas blancas sin grasa vale en este caso nada de chorizo ni nada no hay faba de asturiana entonces bueno aquí tenemos todas las verduras que le voy a echar y esa es la calabaza que yo congelé el otro día sacado una vale un trozo y aquí la cuestión es las especies muy importante va a llevar sal pimienta negra o blanca cúrcuma una especie que tengo y de todos que tienen lloras también deshidratadas laurel y pimentón de la vera en el lugar he cogido un vaso y medio de habichuelas o judías blancas y le ha puesto el remojo durante todas las noches no se puede hacer directamente porque no si no no habría forma ni de cocinarlas mirar aquí están todas las verduras ya troceadas y esta vez lo voy a hacer yo no hago refrito lo hago en crudo mucho más fácil y sale bien sale igual vamos a empezar a echarle la cebolla partida después todo esto lo vamos a batir los tomatitos troceado pimientito como no hay fabada le echo pimientos verduritas vale las patatitas el laurel el ajo muy importante patatinas calabaza en trocitos todo a mejor se deshace voy a echarle todo y ahora las especies mirad solamente una pizca pimienta cúrcuma pimentón y esta es la especie que tiene ñora y especies mediterráneas la compré así esto le da muy buen sabor así que le echo un poquito más que nos guste la sal la sal esta es poca hace mucha leche con el asillero y mirad aceite dos deditos de aceite cuando empieza a hervir la cerramos y la sal esta es poca hace mucha leche con el asillero ya ha empezado a hervir ahora cierro la olla exprés y la dejo 20 minutos después de que salga el aire esta cerrada 20 minutos fuego listo batimos verdurita un poquito de si quieres de también de las alubias blancas para que espese un poco vale y ahora se lo volcamos y para la hora de comer ya espesa en esto más vale ya están nuestras alubias pues ya hemos emplatado vale mirad que ricas y sana sana vale ni grasa ni nada y con las verduritas le podéis echar la verdurita que queráis en este caso le echar a calabaza que tenemos mucha bueno espero que os guste acordarse dar a like y suscribiros a mi canal cocinar en pijama os espero